Somos una usina creativa. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, Cristina Fernández de Kirchner, una aparición nuevamente junto a Axel Kicillof. La vicepresidenta no suele aparecer en actos de Alberto Fernández. Cuando lo hace, le marca la cancha a Alberto Fernández. Pero lo que es su territorio es siempre de la mano de Axel Kicillof. En este caso, un acto en Lomas de Zamora, junto a Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. Donde Cristina Fernández de Kirchner habló del programa Conectar Igualdad. El programa que reparte computadoras. Criticando a Mauricio Macri por haber interrumpido este programa durante su presidencia. Y hablando de un rapero, que no es exactamente... No, es cumbiero. Hace trap. Viste que el trap, la cumbia y el reggaetón a veces están fusionados. Él hace más que nada cumbia. ¿Cómo se llama? Se llama Elegant. Sí. ¿No? Unos días estaba leyendo una intervención en un medio extranjero que le hacían a un pibe, Elegant, creo que se llama Elegant, ¿no? Un rapero. Yo les recomiendo que lo escuchen porque él dice que con esa Conectar Igualdad en el 2014 y un microfonito de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube, en el mundo. Si van a escuchar a Elegant o a Trueno, que también creo que lo hizo también con una computadora, creo que también lo leía ahí. Yo de los raperos personalmente lo conozco a vos. Con esa montaña se me calienta el pico. Vamos a encatsulador para y asiente el pico. Él es elegante. Elegante. Después se armó un escándalo con Feynman, ¿no? Con las letras de Elegante. Sí, 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 sí. Feynman le agarró un ataque. ¿Querés escuchar lo que dijo? Feynman, ¿te tenemos? A ver. Bueno, las letras que le gustan a Cristina Kirchner ahora, que es rapera, le gusta, por ejemplo, esta frase. La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. Te va gustando. Tranqui, quemando María. ¿La droga? Esto es lo que le gusta a Cristina, ¿eh? Y a ver, él le insiste, le gusta a Cristina esto de la droga, como loco. Es que le brillan los ojitos él cuando habla de Paloma María. Bueno, y después también te entró Victoria Donda en la discusión, la titular del INAI que dijo que hay violencia y machismo en las letras de Elegante. Bueno, sí, sí. A ver, si nos vamos a meter en eso, sí. También pasaba, te acordás, con la combia villera, ¿no? En su momento fue muy criticada. La verdad que los pibes cantan las cosas que viven todos los días, la vida callejera que tienen y a veces, sí, bueno. Sí, a ver, Elegante hablando acerca de la computadora de la que hacía referencia Cristina Kirchner en ese acto. Yo me grababa, mira, con la netbook del gobierno, ¿viste? Que dieron acá, con una de esas, con el micrófono de la webcam de la netbook, me grababa. Bien, eso decía Elegante, dando la razón a Cristina Kirchner, que en efecto esa herramienta le dio la posibilidad de desarrollarse musicalmente en algo que hoy es un suceso mundial. Absolutamente. Después, te acordás que ayer hablábamos de las Visa Rap Music Sessions, hizo una Visa Rap con él, y bueno, a partir de ahí le crecieron las reproducciones. Elegante, creo que se llama Elegante, ¿no? Elegante, Elegante. Bien, mientras tanto, Kicillof en ese mismo acto con Cristina Kirchner. Ahora llegamos a la conclusión de que hay vacunas, pero debemos indignarnos igual porque no se reparten el día que llegan en 307.000 kilómetros. Estamos en un momento donde la sociedad necesita cuidado, protección, y un poco de paz en medio de tanta incertidumbre. Que estemos en la dirigencia política a la altura de la emergencia sanitaria más grande de la historia de la Argentina. Yo invito de nuevo a nuestra oposición a que por un tiempo suspenda estas operaciones, esta idea de generar odio, de bombear indignación, y ayude un poco a conseguir vacunas. Que los que no tienen que ocuparse con esta responsabilidad de gobierno, por favor, o ayuden o córtenlo un poquito. Siempre se obsesiona Kicillof. Lee los diarios y se vuelve loco. Ayer Clarín había señalado que había 4 millones de vacunas que estaban distribuidas pero que no estaban siendo aplicadas. Si hay mucho más claro, la provincia de Buenos Aires tiene 134 municipios, un territorio mucho más grande, tiene menor velocidad que otros distritos, que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para aplicar las dosis una vez que las recibe. Cristina Kirchner, ahí habló de odio la vicepresidenta de la Nación que no comparte actos con Alberto Fernández, salvo contadísimas ocasiones, pero sí con Kicillof. Los derechos universales siempre sirven y se preparan y cuanto más universales son, más se desarrolla una sociedad. Creo que en el fondo no creen en la Argentina y no quieren a la Argentina. Yo creo que en algún momento pensé, bueno, sí, es un anti-nosotros, pero estas son las cosas que dicen que siento que en realidad a los que odian es a los argentinos y no lo pueden decir. Se quieren ir y no pueden ir algunos y entonces, o porque ganan acá mucha plata y les conviene que todo siga mal, la verdad que no alcanzo a entender, pero tengo la perspectiva de que cuando esta pandemia termine, los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles y los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, también hablando de la deuda del Fondo Monetario, poniendo un poco ya el tono de campaña. Recuerden que en septiembre están las primarias. Hoy se lanza a través de redes sociales Facundo Manes, el candidato que va a llevar al radicalismo en Provincia de Buenos Aires, a una interna seguramente contra Diego Santilli. Mientras tanto sigue el tema de la vacunación. El gran tema han llegado ya, sin contar los que llegaron a Ezeiza, que le están trabando recién el camino a la altura del acceso de Riccieri a nuestros oyentes. El tema es que llegaron ya 25 millones de dosis y el gran tema es qué pasa con aquellos que recibieron la primera dosis de la Sputnik, 7 millones de personas, cuando hay mucha escasez de la segunda. Solo se le dio la segunda, hay 9 millones y medio, menos de 2 millones llegaron de la segunda dosis de Sputnik. Carlos Bianco, el jefe de gabinete, dijo... Nuestro Ministerio de Salud está trabajando con el Ministerio de Salud de Nación en la posibilidad de avanzar en ese sentido. O sea, tienen que llevar adelante los distintos estudios clínicos que demuestren la eficacia de la combinación y la seguridad. Cuando estén terminados los estudios clínicos que lo permitan, eventualmente vamos a avanzar en la combinación de vacunas. Sanitariamente hoy no está permitido. En algunos países del mundo se empezó a hacer la combinación con la primera dosis de la vacuna Sputnik y la vacuna CanSino. Justamente tenemos firmado un acuerdo de aprovisionamiento con el laboratorio CanSino de China por hasta 5 millones de vacunas y esa podría ser una posibilidad de hacer una complementación de primera dosis de Sputnik con CanSino. Esto decía Carlos Bianco, el jefe de gabinete, Kicillof. Ya nos avisan los oyentes que ya está liberado el paso en la Riccieri, que fueron 15 minutos. Recuerden que hay vacunación libre en Provincia de Buenos Aires para mayores de 50, no necesitan ir con turno. La ciudad abre hoy 35 a 39, ¿no? Es la franja etaria que abre hoy, sí, 35 a 39. Y Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la ciudad, anunciando estudios para combinar justamente primera dosis de Sputnik con otras vacunas. A todos los que han recibido Sputnik componente 1, vamos a estar invitando a algunos de ellos, seleccionados al azar, a que reciban aleatoriamente o AstraZeneca o Sinopharm o, por supuesto, le puede tocar también la rama de Sputnik componente 2. En realidad, nosotros en la ciudad tenemos 70.000 personas que han cumplido el tercer mes, pero para hacer el protocolo vamos a ofrecerle a gente que incluso tenga cuatro semanas ya de la vacuna, que no hayan cumplido el tercer mes tampoco. Así que los candidatos para poder inscribirse son muchos, son muchos más. En un mes y medio, si da todo bien, podría estar realizándose. Sí, yo creo que un poco menos de eso también. O sea, lo que le pregunta ahí Jessica Bossi es cuándo terminaría de hacer estos experimentos para ver si en efecto empiezan a combinar vacunas. Hijo, un poco menos. O sea, estamos en julio pensando que a partir de agosto ya empezarían quizás a combinar vacunas. Eso es lo que decía, en caso de que los estudios den bien, hay varios estudios a nivel mundial que más o menos indican que son combinables ciertas vacunas. Mientras tanto, Daniel Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hablando acerca de cómo siguen las cuarentenas para los bonaerenses que están regresando del exterior. Las que están afuera antes del primero de julio van a regresar y van a seguir haciendo los siete días de aislamiento en sus casas y con el resto de la gente le vamos a hacer cuatro días de aislamiento en un hotel. Estamos tratando de embromar, digamos, lo menos posible a quien regresa, pero con un criterio epidemiológico. Le hacemos la menos molestia posible. Van a ser hoteles a elección, va a haber una nómina, va a haber un montón de hoteles con menú para todos los gustos. No va a ser una cosa de que van a ir a parar a lugares donde no les guste. Y probablemente va a haber hoteles cerca de sus domicilios. Bien, entonces la modalidad hotel obligatoriamente rige para los que se fueron después, digamos, a partir del primero de julio, no para los que están llegando ahora, de los 40.000 aproximadamente argentinos que quedaron medio varados en el exterior, lleno de testimonio de gente que dice que le están dando fecha de regreso en agosto, septiembre. Gente con dificultades para, digamos, permanecer en sus lugares. Mayoritariamente están en Miami, los argentinos hoy que están con dificultades para regresar y que plantean que se les hace demasiado oneroso el mientras tanto. Bueno, ayer la Cámara de Diputados sesionó, discutieron, entre otras cosas. Al final no van a grabar con bienes personales los plazos fijos. Se aprobaron en la Cámara de Diputados las nuevas escalas del monotributo. No hay cobro retroactivo del pago del aporte. Y en ese contexto la oposición dijo, bueno, arreglemos la famosa ley de vacunas que porque habla de que en caso de que las farmacéuticas incurran en negligencia, sí serían responsables legalmente por los problemas que podrían derivar de la vacuna. Ese fue el artículo que complicó toda la negociación con Pfizer. Ahora hay un apuro también por aprobar alguna legislación que permita que Pfizer llegue a la Argentina por dos razones. Una es porque van a ser la Pfizer y otra Johnson & Johnson y Moderna las que done el gobierno de los Estados Unidos a América Latina y así Argentina podría recibir una parte de ese lote. Y el otro tema son los menores de 18 años. Hay menores de 18 años que tienen enfermedades que los hacen de mayor riesgo y que hoy en día no tienen en Argentina ninguna vacuna disponible aprobada para menores de 18. La Sinopharm está aprobada en China, pero no por ANMAT en Argentina. Ayer Pablo Yedlin, el diputado nacional del Frente de Todos, dijo en la Cámara de Diputados. El tema de los niños merece una consideración particular. Al día de hoy hay un solo laboratorio que tiene autorizada la vacunación para menores de 18 años. Pronto habrá muchos laboratorios que están en esto. La voluntad del bloque es realizar los ajustes necesarios a la ley que haga falta para conseguir la cantidad de vacunas y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos. No tenemos ninguna mirada geopolítica en contra de las vacunas. Estamos esperando la confirmación del laboratorio porque no vamos a seguir cambiando leyes todas las semanas si el laboratorio no va a dar el acuerdo suficiente. Vamos a cambiarla cuando tengamos la garantía de que va a vender las vacunas. Bien, mientras tanto ya en torno a la campaña, Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, cargó contra Alberto Fernández. Él dice que no le parece lo suficientemente peronista, que a él no se sentiría cómodo siendo candidato hoy en Provincia de Buenos Aires porque no se siente representado por el gobierno. Justamente ayer que se cumplieron 47 años de la muerte de Juan Domingo Perón, Alberto Fernández, que es el presidente del PJ hoy en ejercicio, hizo un acto con dolina de homenaje a Perón. Y Sergio Berni dijo, sin embargo, que no es peronista Alberto Fernández. Yo no soy aquello de los que juzgan por lo que dicen, sino por lo que hacen. Yo le escuché al jefe de este gobierno decir que es socialdemócrata. Pero por eso no lo juzgo. Yo juzgo por lo que sea así. La verdad que peronismo es generar trabajo, peronismo no es generar planes sociales. Peronismo es mantener y potenciar nuestra clase media, que es el motor, es lo que hizo grande a nuestra nación. Yo no digo que no sea peronista. A mi gusto le falta peronismo. Eso no es ni bueno ni malo. A mi gusto le falta peronismo. Y ustedes dirán, ¿y por qué este tipo viene a hablar de esto en este momento? Exacto, eso debe pensar Alberto. 7 y 13 de esta mañana.